¡Suscríbete al canal! de su trabajo y los programas sociales que impulsó durante el gobierno de Álvaro Colón. Asimismo, resintió la desorientación que le ha dado a su juicio la administración actual. Al ser consultada sobre sus funciones cuando era esposa del presidente, en comparación con la actual primera dama, dijo que eso depende de las visiones personales, pues en su caso se orientó en los pobres, mientras que la cónyuge de Otto Pérez en los adultos mayores. Sandra Torres compartió que debido al retiro de los financistas defendió la legalidad del partido y que fue electa como secretaria general. Además, enfatizó que sea el Estado el que financia a los partidos en las campañas electorales con igualdad a fin de evitar fondos de dudosa procedencia. También justificó que no crecer más del 15% en las encuestas es porque se mide en el trabajo de base, además de que su imagen ya no está en vallas publicitarias. Incluso ironizó que no era parte de la campaña permanente porque ya no es anticipada. La entrevistada concluyó que no le preocupan los porcentajes en las encuestas, que tendrá de regreso los votos que se dio a Manuel Valdizón en la contienda pasada, además de comparar una campaña electoral con un partido de fútbol. El mejor entrenador no es el que comienza ganando el partido, sino quien lo gana.